Bueno, cuéntame. Pues he conocido un chico por internet. Me agregó a las redes sociales, me comentó una foto y empezamos a hablar. Eso, ¿no? Al final, acabamos chateando casi todos los días. Nos hemos hecho súper amigos. Y la verdad es que es un encanto. No sé, yo creo que vamos a volver a quedar. Muy bien. Pues cuando veas a tus padres, les vas a decir eso palabra por palabra. ¿Entendido? No sé, yo creo que vamos a volver a quedar. No sé, yo creo que vamos a volver a quedar. No sé, yo creo que vamos a volver a quedar. No sé, yo creo que vamos a volver a quedar. No sé, yo creo que vamos a volver a quedar.